Soñé que me curabas Amarme eternamente Y con pasión ardiente Pedí todo mi amor Soñé que en esos campos Al ruido de las palmas Se unieron nuestras almas En un beso de amor Más hoy tú no me quieres Más hoy tú me aborreces Por causa de otro amante A quien tú no mereces Mañana que recibas Te tenés de diamante Mañana que me busques Ya no me encontrarás Mañana que recibas Te tenés de diamante Mañana que me busques Ya no me encontrarás Te tenés de diamante Te tenés de diamante Te tenés de diamante Te tenés de diamante No puede ayudarte Sucesa